Mi alma te espera Bajo la luna llena Espera tus besos Espera y espera Espera la lluvia Tu luz, tu sonrisa Espera en invierno Una tibia primavera Espera en veredas En esquinas ciegas En calles sin rumbo Para verte enterar Y los días pasan La noche es eterna Y por baldosas frías Mi alma te espera Y los días pasan La noche es eterna Y por baldosas frías Mi alma te espera Y por baldosas frías Mi alma te espera Música 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 Música